Amor con amor separa Porque dice que nada ni nadie Ese amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapanilla A pesar de que me diste la mía Amor con amor separa Y algún día te poblaré Si hoy tu traición me apagas Con nombre me aguantaré Pero anda con mucho viento Y mira por donde vas Que las heridas que siento Con otro las pas Despacito entraste a mi alma Concentra en la carne en la gana Me rompiste mi vida y mi calma Pero amor con amor separa Andarás por veras a guerra Y te das mucho más que por mí Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán mi castigo Amor con amor separa Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me apagas Con nombre me aguantaré Con nombre me aguantaré Pero anda con mucho viento Y mira por donde vas C has espectacular En fin En fin De las heridas que siento Con lo tu las pas El alma y el amor Y mira por donde vas